Diversión garantizada es Sonido Caricia Que tal amigos yo soy Fermín de Luz y Sonido Caricia y aquí iniciamos con otro video más Bueno pues que pensaron, que dijeron que se iban a deshacer de mi tan fácilmente, pues no es así Así sea solamente un suscriptor el que vea mi canal, para ese suscriptor yo le hago mis videos con mucho cariño Ok, y pues hoy venimos a hacer una instalación de una pista a una bodega, todavía no se abren los eventos Y venimos a una bodega a instalar lo que es una pista LED Y quiero mandar un saludo para todos los que me apoyaron en ese video que hice La verdad no pienso dejar de seguir haciendo videos, el canal del sonido jamás lo voy a dejar Y este saludo va para OK Audio Pro del señor Manny Rumanilla Saludos hermanito, y también para este DJ Piña que siempre mira nuestros videos Y para toda la gente que mira nuestros videos también les mando un fuerte abrazo y saludos Y bueno pues vamos a ver como están armando la pista Nos venimos a trabajar a lo que es este lugar Este lugar es un taller donde se fabrica granito Y pues no se como arreglaron, se los prestaron a estas personas Y pues ahí nosotros estamos tendiendo lo que son las conexiones de la pista Esta pista utiliza 6 controles Y ahí ya lo estamos poniendo Y lo primero que nosotros tratamos de hacer es buscar el área que esté más parejo Que no tenga tantos chipotes para poder instalar esta pista Y ya de ahí pues empezamos a poner los cuadros Yo ahí ando trayendo un metro Ya que vamos midiendo que nos quepa la pista O el tanto que vamos a poner Y pues ahí empezamos a poner los pedazos que se requerían También les quiero pedir una disculpa por el tipo de música Que estoy poniendo Ya que pues ustedes saben por el copyright Es muy fácil que nos detecten Y nos cancelen el video Entonces por esa razón utilizamos este tipo de música Ya que es un poco difícil de que YouTube nos las quite Y para poder armar esta pista usamos 144 piezas Entonces imagínense cuantas cajas son las que debemos de andar cargando siempre A cada caja le caben 8 piezas Y para poder armar esta pista Y para poder armar esta pista Por fin terminamos de instalar la pista Se llegó la hora del evento Y vean como se mira la pista ya instalada Ok Bueno tuvimos la oportunidad De estar trabajando con sonido PKS Y pues ahí les voy a mostrar un poquito lo que él tiene trabajando Como ven esas son sus bocinas Lo que está ahí Y pues trae dos cabezas móviles con dos estructuras Por ahí está mostrando lo que es la consola y su controlador La computadora que él trae pues es una Mac Y pues se me hace muy curioso Este muchacho no tiene más que solamente nueve meses Que él empezó a armar su sonido Y vean que completito está Y pues más adelantito del video Le hice unas preguntitas Y pues espero se queden al último ¡Suscríbete! 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 Pues hoy nos encontramos aquí en el área de la bahía Hoy estoy con un personaje Hoy tuve una renta de equipo Y me encontré con una persona Que para mí, wow Me dio una gran lección Él tiene nueve meses Que acaba de empezar con su DJ Y para mí va bastante bien Le voy a hacer unas preguntas Para que me comenten Cómo le ha hecho Cuál ha sido su inspiración Para que él pueda llegar A la posición que en estos momentos está A ver, cuéntanos Cómo nació tu inspiración Por ser DJ Primero dinos quién eres Hola, qué tal amigos Aquí los saluda Cristian Escamilla Del Sonido PKS El Sonido PKS nació Porque el nombre en sí es de un grupo Que tenía yo cuando vivía en México Hace ya como ocho años Que llevo aquí en Estados Unidos Y yo tenía un grupo con mi papá Yo empecé a tocar desde los nueve años Con mis hermanos Y desde ahí viene el nombre De Pequeños Pequeños Cumbiamberos Nos llamábamos Y de ahí salió PKS Y yo me quedé ahorita con el nombre Yo empecé ahorita con el sonido Porque me gustó Bueno, la música en sí Siempre ha sido mi gusto En toda mi vida Y siempre me ha gustado demasiado Y me llamó la atención Este, el ambiente sonidero En sí siempre me ha gustado Pero me gustó Yo tengo varios amigos Que son sonideros Y he seguido a Sonidos de México Y al señor Fermín De Luz y Sonido Caricia En los videos en YouTube Y pues aquí ando poco a poco Echándole ganas con el sonido Bueno pues Me da mucho gusto Este, ya hace rato Les mostré Lo que es su equipo Que él Que él tiene La verdad Este Me quedé con el ojo cuadrado Todo el equipo Que él trae Es americano Está hecho En Estados Unidos Bueno Hay equipos Que están hechos En México En otros países Pero son de marca Ok Yo en mi equipo Pues yo traigo Un revoltijo Traigo equipo original Pero también traigo Equipo chino Este Les vuelvo a repetir A mí me han preguntado Una que otra persona Por qué Yo utilizo El equipo chino Y no compro Equipo de marca Muchas veces Yo les he respondido La razón Es porque Hay equipo Que no llena Mis expectativas Y yo opto Por escoger Lo que a mí me gusta Y lo que Lo que está mejor Para hacer Un espectáculo Bueno Bueno pues Hasta aquí Este Está esta entrevista Me da mucho gusto Te felicito Por el esfuerzo Y que bárbaro En nueve meses Has crecido demasiado Gracias Echándole ganas Como siempre No hay de otra Pero Pienso que cuando Uno quiere algo Echándole ganas Y el esfuerzo Lo logra Eso es todo Bueno pues Los invitamos A que se suscriban A mi canal Recuerden Yo soy Luz Sin sonido Caricia Yo soy Fermín Saludos Hasta luego Suscríbanse Saludos No hay de otra Saludos Gracias por ver el video.